Seguro que te ha pasado por la mente la idea de decorar tu cuarto, estudio, sala o lo que quieras con una de las famosas tiras LED. A mí también, es por eso que decidí comprar una tira LED en el sitio de Mercado Libre y claro, como nadie me patrocina, decidí comprar la más barata de todo el sitio. Eso sí, con Wi-Fi, para que puedas controlarlo con Google Home porque no tengo Alexa. ¿Pero realmente vale la pena comprar la más barata de todo el sitio? Bienvenidos a este su canal de confianza Richie Reviews y esta es la review de la tira LED China más barata de Mercado Libre con Wi-Fi. Pero antes, tú que puedes, échale una mano a Goku a realizar la poderosa Genkidama para derrotar al malvado algoritmo de YouTube con tu poderosa suscripción y de paso también apoyas a este pequeño pero humilde canal. Ahora sí, sigamos con la review. Para empezar, la caja, pues no es nada especial, un empaque bastante sencillo, incluso traté de buscar alguna marca o algo pero no había nada, solo dice LED strip light y atrás me he ido en China. Y ya está, nada especial realmente. Abriendo la caja nos encontramos con el manual de instrucciones con un código QR para descargar la aplicación de manera rápida, el controlador con Wi-Fi e infrarrojo, un control remoto muy delgadito y el adaptador para corriente es de 12 voltios a 1 amperio, bastante normalito. Unos pequeños pines o agujas, disculpen mi ignorancia, pero sí, no tengo idea de que sean estas agujas. Unos plastiquitos que de igual forma no tengo ni idea de para qué funcionen o por qué te los incluyen. Unos pequeños cubitos de cinta doble cara para montar y finalmente los dos rollos de tira LED. Cada rollo es de 5 metros cada uno, por lo que en total incluye 10 metros de tira LED. Y vaya que si viene muy completo el producto, en este punto sí que me sorprendió por todo lo que incluye la cajita. Cabe destacar que la tira LED es de 50-50 por lo que cada chip mide 5 milímetros por 5 milímetros y al mismo tiempo gastan un poco más de energía eléctrica pero iluminan bien, además de ser RGB que eso ya lo veremos más adelante. El precio al que conseguí esta tira LED fue de 375 pesos mexicanos o 18 dólares americanos aproximadamente. Un precio bastante bajo si contamos que son 10 metros, que es 50-50 y que tiene adaptador wifi. ¿Pero qué calidad ofrecerá por ese precio? Empecemos con las tiras en sí. Los LED como mencioné son 50-50. La tira es bastante liviana, tiene una capa protectora similar al silicón para proteger los chips y en la parte trasera de la tira tiene una protección removible que protege la cinta doble cara. Así es, ya trae la cinta doble cara incluida. Además, cabe mencionar que viene indicado la parte donde podemos recortar nuestra tira, ya que sí, esta tira también es recortable por si no queremos los 5 metros enteros. Siguiendo con el control, los encontramos con un control bastante livianito y genérico. Usa una batería CR2025 de 3 voltios, muy similar a la de algunos relojes. Y bueno, ya basta de lo técnico, vamos a lo interesante a conectarla y ver qué tal funciona. Para conectar la tira, lo primero es conectar el extremo de la tira donde tiene 4 pines en el extremo del adaptador wifi donde viene el conector. Es importante fijarnos que las flechas apunten entre sí y conectarlas con cuidado para no doblar los pines. Después, conectar la fuente de alimentación al adaptador wifi y conectar el adaptador de corriente a la corriente. Y finalmente, presionar el botón. Una vez ya hecho todo esto, tendremos la tira encendida. Les dejo las pruebas que hice con el control remoto. El alcance aproximado del control es de 3 metros y debe estar apuntando la salida infrarrojo al control para que funcione correctamente. Podremos cambiar el color, el modo y hacer que parpadee o que se quede fija la tira. En mi opinión funciona correctamente, aunque me hubiera gustado más alcance con el control genérico, pero bueno, como lo pienso configurar con mi smartphone, no es que realmente me afecte. Para vincularlo con nuestro smartphone, primero deberemos descargar la aplicación Smart Life, que escaneando el código QR que viene en el instructivo nos llevará automáticamente a la Play Store donde podremos descargarlo. Debemos crearnos una cuenta con correo y contraseña, aceptar términos y condiciones y listo, ya podrás configurar la tira LED desde tu celular con la aplicación Mi Home. Para agregar la tira LED le tenemos que dar en donde dice Enter Manual. Buscamos Strip Lite Wi-Fi y simplemente seguimos las instrucciones. La tira debe estar encendida y debe comenzar a parpadear como indica la app. Después te pedirá la contraseña de tu red Wi-Fi. Es importante que aquí utilices la red 2.4 GHz y no la 5.0, ya que a veces no detecta esta red. Y listo, una vez que esperemos un momento debe estar vinculada la tira con la app. Y en este caso lo sincronizaré con la app Google Home, lo cual es muy sencillo ya que en la app Google Home me da la opción que dice vincular mi cuenta de Smart Life, que es la app que controla la tira. Solamente pedirá una confirmación de tu cuenta con correo y contraseña que creaste en la aplicación anterior. Una vez terminado el proceso podrás controlar tu tira desde la Google Home. No lo hago en Alexa porque no tengo ni la app ni el asistente, pero debe ser un proceso similar. Y como podemos ver, puedo controlar la tira directamente desde la Google Home sin importar a qué distancia esté. Es por esto que decía que el detalle del control remoto realmente no afectaba en absoluto. Por supuesto, también funciona con asistentes como Google Nest o Google Home Mini sin problema. Y bueno, una vez que probé la tira por dos semanas puedo decir que realmente funcionó muy bien. En ningún momento tuve problema controlándola desde el smartphone. Puede hacer las mismas funciones que el control remoto. Cambiar de color, parpadear, aumentar el brillo, bajar el brillo, encender, apagar e incluso configurar algunas rutinas. Entonces, ya que analizamos todo esto, ¿realmente vale la pena? Y la respuesta es que sí, totalmente. Ya que por el precio realmente el producto cumple con sus funciones y las funciones WiFi funcionan correctamente. No se ha muerto un LED ni nada por el estilo. Tampoco he notado que se caliente ninguno de los adaptadores, ni el de corriente, ni el de WiFi. Lo he tenido encendido por más de 6 horas continuas y sin problema. La iluminación es potente, aunque claro, hay tira que ofrecen una iluminación más difuminada y estética. Pero a mi parecer esta tira no se ve nada mal, sobre todo si se usa bajo algún mueble o alrededor de algún cuadro, objeto, etc. En sí cumple su función y mejora estéticamente el área en donde se usa. Además de que la podremos recortar para que encaje perfectamente en donde sea que la queramos montar. El único lado negativo que le veo es que siento que el cable a veces puede llegar a ser estorboso y aún más sus dos adaptadores, pero más el adaptador WiFi, ya que sí se ve algo voluminoso y podría apacar un poco nuestra decoración. O si lo dejamos en el suelo podemos pisarlo por error y romperlo, por lo que recomiendo que siempre lo tengas en una superficie donde no puedas pisarlo para evitar dañarlo. Fuera de eso se me hace un muy buen producto y cumple perfectamente. Y bueno, esa ha sido la review del día de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video y gracias por el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video.